Finalmente también destacar que el AMX dispone de una herramienta de optimización de la secuencia de apilamiento de las distintas capas de un laminado bajo los criterios del diseñador para cumplir con ciertas especificaciones técnicas. Para activar esta opción en el explorador del AMX hacemos clic en optimizations con el botón de la derecha y la única opción disponible es añadir optimización o en la barra de iconos seleccionamos el icono correspondiente a añadir optimización. Al hacer clic sobre este icono se despliega un menú que guía al usuario en la definición de las restricciones para la construcción del laminado óptimo. Así pues podemos elegir el material con el que queremos trabajar, en este caso fibra de carbono AS con matriz epoxi 3501, podemos definir también el criterio de fallo considerado, en este caso dejamos por defecto el criterio de PAC, podemos definir el espesor de las distintas capas 0,2 milímetros y podemos a continuación definir la secuencia de ángulos a utilizar. Son varias las opciones que plantea el software desde pasos de 45 grados o pasos a 15 grados o a 10 o a 5 grados o incluso está la posibilidad de definir los ángulos definidos por el usuario. Además también podemos definir que el laminado optimizado sea simétrico si es lo que deseamos. Pues en este caso vamos a definir que los ángulos que utilice para la optimización sea a pasos de 45 grados y que además que el laminado sea simétrico. Una vez seleccionadas estas opciones hacemos clic en siguiente. En esta pantalla se pueden definir las restricciones del modelo para la posterior optimización de la secuencia de apilamiento de capas en el laminado. Entre estas restricciones podemos seleccionar varias opciones. Un cálculo como los que hemos visto previamente, pues definiendo las fuerzas y los momentos que actúan o las máximas deformaciones o curvaturas. También podemos seleccionar un estudio de pandeo de un laminado de material compuesto o la deformación de una lámina de material compuesto ante la acción de una fuerza vertical o normal al plano. O simplemente los parámetros del diseño de un depósito a presión. En este caso vamos a seleccionar la opción cálculo y vamos a añadir esta restricción. Al hacer clic en el icono correspondiente definimos las fuerzas o las deformaciones necesarias para optimizar el modelo. En este caso vamos a definir una fuerza en el eje X de 500 N por metro, una fuerza de compresión de menos 600 N partido por metro en la dirección Y, una fuerza de cortadura de 600 N partido por metro en la dirección X de 20 N partido por metro en la dirección X de 20 N partido por metro. Además, también se pueden incorporar efectos hidrotérmicos. En este caso vamos a incorporar la posibilidad de que incremente a 20 grados centígrados la temperatura de uso del laminado de material compuesto. Una vez definidas todas las restricciones del modelo, se procede a continuar en el proceso de optimización. Hacemos clic en siguiente y nos pide el algoritmo que va a utilizar el software para llevar a cabo la optimización. Podemos desplegar las distintas posibilidades y como observamos hay distintos algoritmos, el algoritmo de Branch and Bound, el algoritmo genético desarrollado en el AMX y distintas posibilidades como el de Todoroki. Seleccionamos el que viene por defecto en el AMX, aunque podríamos elegir cualquier otro solucionador u optimizador y a partir de ahí finalizamos el proceso de optimización. Observamos en esta pantalla todas las selecciones y elecciones que hemos realizado. El material, el criterio de fractura, el espesor de cada una de las capas, el intervalo de ángulos que vamos a utilizar, que sea simétrico, las condiciones de trabajo en términos de fuerzas y momentos y el algoritmo utilizado. A continuación simplemente tenemos que hacer clic en optimizar. Inmediatamente el software empieza a resolver todas las restricciones mediante el algoritmo y encuentra un determinado laminado que cumpliría con las restricciones definidas. En este caso sería un laminado simétrico formado por la siguiente secuencia de pilamiento, una capa a 0 grados, tres capas a 45, dos capas a 90 grados y una capa a menos 45 grados. El factor de seguridad mínimo que se consigue con este laminado es de 1,094 y el número total de capas es de 14. Como puede apreciarse en el explorador de LAMX, en la sección de laminados se ha creado precisamente el laminado optimizado que hemos obtenido a través de la herramienta optimización. Si modificamos las condiciones de optimización mediante la opción editar, podemos en este caso cambiar los pasos en vez de 45 grados a 15 grados y no modificar absolutamente ninguna restricción. Continuamos con el mismo algoritmo, procedemos a la optimización y obtenemos otro laminado con otra estructura completamente distinta, en este caso con 8 capas, con un factor de seguridad mínimo de 1,012 y con una secuencia de apilamiento de capas a 15, 30, menos 60 y menos 75 grados en un laminado de tipo simétrico. Con ello validamos la utilidad de la herramienta de optimización a través de los algoritmos de LAMX para definir la secuencia óptima de apilamiento de capas en un laminado de material compuesto bajo una serie de restricciones técnicas. Gracias. 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 Gracias.